Hola, gracias por visitar nuestro canal. En esta entrega de opiniones vamos a hablar sobre la agenda bilateral República Dominicana-Brasil a propósito de un evento de intercambio comercial y económico desarrollado por la Embajada Dominicana en dicha nación. Conversamos con nuestra embajadora Patricia Villegas acerca de este importante evento que se realiza en Sao Paulo, pero además de muchos temas de interés relacionados con la Embajada Dominicana en dicho país y con los proyectos que están en marcha. Quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like a nuestro contenido y por supuesto a que actives la campanita de notificaciones. Como les decía, tenemos el honor de conversar esta noche en opiniones con nuestra honorable embajadora en la República Federativa de Brasil, la señora Patricia Villegas, a propósito de un evento de intercambio comercial con esta gran nación que representa la principal economía del sur y de la undécima en todo el mundo. Hablaremos con nuestra embajadora a propósito de este evento, pero además queremos conocer de los planes, los proyectos, los avances que ha tenido esta misión diplomática en Brasil. Señora Patricia, un honor recibirla en opiniones, de verdad que me da mucho placer. Sabemos del gran trabajo que usted está desarrollando en favor de nuestro país y hoy la recibimos con mucho entusiasmo para que nos comente acerca de todo lo que está haciendo. De verdad que es un honor. Bienvenida a Opiniones. Buenas noches. Buenas noches, Lenny. Súper contenta primero de verte, de volver a verte. Gracias. Y espero que vuelvas a visitarnos aquí a Brasil. Y segundo, muy contenta porque hemos tenido un gran éxito en el primer encuentro empresarial de negocios e inversión República Dominicana Brasil. Estoy súper contenta. No puedo ni creerlo, la corrida y el éxito que tuvimos en el sentido del interés de los brasileños de conocer de cómo invertir en República Dominicana. Estamos en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, en la ciudad de Sao Paulo. Y desde aquí saludo a todas las personas que nos escuchan en este programa tan bonito, Opiniones, que tú también con tan buenas ganas diritas. Muchísimas gracias. Bueno, yo en las veces que he estado, recuerdo que en una de esas conversaciones usted hablaba de este evento como un proyecto y ya hoy, qué bueno que es una realidad. Veo por allá también muchos amigos y relacionados que han ido a darle respaldo a la embajada, pero es un respaldo en realidad a nuestro país. Pero antes, señora embajadora, nosotros queremos conocer un poco sobre su experiencia al frente de esta misión, hablar un poco de los proyectos que va llevando la embajada y hablaremos, por supuesto, presentaremos imágenes de lo que ha sido el resultado de este intercambio empresarial República Dominicana Brasil que fue efectuado al inicio de esta semana. Y lo primero que quiero preguntarle, usted es una persona, todos los que les conocen y siguen sus redes, muy de fe, muy familiar. ¿Qué tan difícil fue la decisión de aceptar esta posición de tanto compromiso en una nación tan demandante por lo que representa? Y además, porque esto impactaba su vínculo familiar en ese entonces, mudarse a otro país con bastantes horas de vuelo y también desconectarse un poco de su ejercicio profesional acá. Bueno, mira, fue un desafío que tanto mi esposo como yo aceptamos cuando el presidente ganó. Decidimos ayudarle y yo, la única forma como me visualizaba o me visualizo todavía dentro del gobierno es con un cargo prácticamente diplomático porque tengo 30 años de ejercicio profesional en el derecho de la propiedad intelectual que de alguna manera me ha dado una muy buena visión de las relaciones comerciales internacionales y de lo que son las relaciones interpersonales a nivel internacional. Entonces, fíjate, asumimos el sacrificio con una condición de que yo iba a ir bastante a menudo, cosa que al principio no se dio porque al recibir una embajada tú tienes que entender lo que sucedió ahí, qué proyectos se quedaron pendientes, qué no se pudo llevar a cabo. Pero yo luego volvía cada vez que yo sentí que mi esposo se me ponía un poquito triste y claro, siempre con la anuencia de la cancillería y para terminar proyectos también que necesitaban mi presencia en República Dominicana con autoridades de mucho más alto nivel de nuestro gobierno. Es un desafío y fue también un deseo de ayudar a nuestro país. Y aquí estoy, un poco lejos, es la verdad, pero imagínate que te digo. ¿Cuándo nacen las relaciones bilaterales entre Brasil y República Dominicana? Mira, ya cumplimos 112 años de relaciones bilaterales y las relaciones comenzaron con un consulado que Brasil abrió en Santo Domingo. Entonces, 1911, si mal no recuerdo, se iniciaron las relaciones diplomáticas. Y han sido un éxito al día de hoy. Estamos en un pico de las relaciones diplomáticas donde Brasil ha reconocido, Lenis, las garantías jurídicas que da la República Dominicana a los inversionistas, la estabilidad económica y política. Nosotros tenemos que sentirnos, los dominicanos, orgullosos de que un país de esta magnitud, el número uno de Latinoamérica, apueste a la República Dominicana porque ha visto su crecimiento y su estabilidad. Y eso es un logro que ha sido de todos nosotros, los dominicanos, pero que también nuestro presidente, Luis Abinader, lo ha sabido lograr en estos tres años de su gobierno. Y lo hemos sabido proyectar a nivel internacional con un equipo de mujeres y hombres súper eficientes que tiene nuestro gobierno, como es Viviana Ribeiro de ProDominicana, como es Hugo Rivera de la Cancillería, Belky Germenos, Denise Cabral. Es un grupo tan grande de personas que yo no te lo puedo ni imaginar. Bueno, algunos de ellos se encuentran por allá. Creo que Viviana estuvo presente. ¿Cuáles otros funcionarios dominicanos le acompañan en el evento? Bueno, está Elis Cairac, está el ministro de Agricultura, Limber Cruz, que ha venido porque te tengo una buena noticia, que también yo creo que tú me habías escuchado cuando viniste a hablar de eso. Ya vamos a firmar el jueves, ya de mañana nos vamos a Brasilia. Me voy con el ministro Limber Cruz a firmar un memorando de entendimiento con el ministro de Agricultura de Brasil para ya poder dar pasos más agigantados en cuanto a la ayuda tecnológica para la mejoría de nuestra agricultura. Ah, pero muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener una garantía de alimentación. Eso es una cosa que ya teníamos que lograrlo y gracias a Dios, el ministro vino. Y otra buena noticia que lo vamos a firmar pasado mañana el miércoles, es una carta de intención con Embrapa, las empresas brasileñas de pesquisas y agropecuarias. Que es la empresa más calificada del mundo en investigación agrícola y pecuaria. Y era lo que justamente el presidente Luis Abinader me solicitó personalmente el día antes de yo venir a la misión, de que quería un hub de Embrapa en República Dominicana. Y Lenis, casi tres años, pero lo logramos. Y el miércoles firmamos con Embrapa y el jueves con Agricultura. Así que yo estoy contentísima. Un año de muchos logros positivos para la misión, para el país. Sería bueno que usted le explique a la población cómo impactarían estos acuerdos, estos avances de intercambios ya, digamos que formales, entre ambos países. Mira, una vez se firmen esos memorandos de entendimiento, se crean comisiones de trabajo para poder poner en práctica lo que se quiere implementar con esos memorandos. Entonces, en el caso específico de Agricultura, es procurar la ayuda técnica de Brasil en materia agrícola para mejorar nuestro campo, nuestros agricultores. También conseguimos becas para los agricultores dominicanos venir a estudiar aquí Agricultura y también Veterinaria, Veterinaria de Animales Mayores. Es una amplia gama de cooperación, Lenis, porque recuerda que el agronegocio es el centro de Brasil. Para nosotros el turismo, pero para Brasil es la agricultura. Y recuerda también que Brasil tiene comprometido proveer al mundo el 42% de los alimentos que tiene que producirlo Brasil al 2030. Entonces, realmente es una potencia agrícola y ellos de muy buena gana quieren que nosotros tengamos una sustentabilidad alimentaria en los próximos años. Y para eso, un grupo de técnicos brasileños van a ir a darnos esos entrenamientos a nuestros técnicos dominicanos. Realmente es una parcería de primera categoría. Y tanto así que ha hecho que el ministro, nuestro ministro, venga para acá a firmar en persona con el ministro Carlos Fávaro de Brasil. Muy bien. Bueno, considerando que Brasil tiene una población aproximada de 215.586, 573 millones de habitantes, embajadoras, aparte de que representa la mayor economía de Sudamérica, América Latina y la undécima en todo el mundo, ¿cómo podemos aprovechar esto también para impulsar el turismo desde Brasil hacia la República Dominicana? Ya tenemos un paso de avance que también ha sido formalizado el año pasado, me parece que en el año 2022, usted me corregirá, pero fue durante su misión, un acuerdo que libera a los dominicanos de tener que requerir un visado para visitar este gran país. Entonces, ¿qué se está haciendo si hemos podido avanzar algo con relación a impulsar también la parte turística y a República Dominicana como destino para los brasileños? Bueno, fíjate, así mismo es, pero fue en el 2021, en el mismo año de mi llegada, que pudimos liberar el visto o el visado para los dominicanos. Y eso ha hecho que muchos más jóvenes dominicanos aprovechen esa coyuntura, no solo para viajar y pasear, conocer las bellezas de este gigante del sur, sino también para buscar oportunidades de estudio, sobre todo en el área médica y odontológica. En cuanto al turismo, también en nuestra gestión hicimos unas tratativas muy fuertes para que Arayet pudiera venir aquí, recordando que Arayet tenía que adquirir aviones de largas instancias, porque como tú misma sabes, esto es un vuelo de sus ocho horas. Una vez adquiridos esos aviones, Arayet ya se comprometió y su primer vuelo llega ahora el 22 de septiembre aquí a Sao Paulo. Lamentablemente yo no voy a poder estar para recibirlo, pero nuestro consul sí va a recibir el vuelo con todas las prerrogativas que son propias de ese protocolo. Pero también nosotros buscamos aumentar hasta 200 mil turistas brasileños, como dijo nuestro ministro de turismo David Collado, cuando vino a hacer el road show aquí a Sao Paulo en este año, en abril, a incrementar hasta 200 mil brasileños que vayan a nuestras playas, a nuestras montañas, a visitar. Pero no solamente eso, Lenis, que ahora en este encuentro nos visitó Giovanni Rainieri del Grupo Punta Cana, y ya hemos acordado visitar las empresas Azul y Latam para reconectar con República Dominicana de nuevo. Pero no solamente eso, tratar de hacer un hub logístico de interconexión en el aeropuerto de Punta Cana para las demás islas del Caribe, de manera que los brasileños puedan también conectarse con otras islas y con los Estados Unidos. Hemos avanzado muchísimo. Hoy estuvo en nuestro encuentro el secretario de turismo del gobierno del estado de Sao Paulo y quedó encantado con el encuentro. Tanto así que de puño y letra me escribió, embajadora, quiero firmar un acuerdo de turismo con el gobierno dominicano y el gobierno del estado de Sao Paulo, pero quiero firmarlo en República Dominicana y me quiero ir en Arayet. O sea que hemos hecho muchos avances porque, como tú sabes, también nosotros estamos por recibir 10 millones de turistas este año, mientras que Brasil el año pasado apenas recibió 6 millones de turistas. O sea que nosotros somos un referente a nivel regional de lo que es un turismo exitoso post-pandemia. Claro, uno de los retos principales, supongo, era justamente que asumía este compromiso en un momento convulso para el mundo por los efectos del COVID. Si le preguntara cuál ha sido su reto más titánico, el reto más importante de su labor como embajador en un país que, aparte de su grandeza de territorio, de población, también tiene diferencias importantes con nosotros como el idioma, la cultura, y a pesar de que teníamos todos esos años de relaciones formales, efectivamente no había esa sinergia que se está notando en estos momentos, o ese interés desde Brasil hacia la República Dominicana y viceversa. Mira, cada vez, cada cosa es un desafío y un reto. Y yo, luego que tenemos un éxito en la misión con un proyecto que entendemos que podemos desarrollar, ya todos dicen, embajador, ya usted se puede ir a la República Dominicana, usted ya cumplió, y ahí viene otro proyecto. Y embajadora, y bueno, y cada uno es un desafío. Yo no te puedo decir que tengo un desafío específico que no he logrado. Lenny, tú sabes muy bien que yo soy una mujer de muchísima fe, y que yo cada reto, desafío que nosotros tenemos, primero y desde que amanece, es pidiéndole, sobre todo al Sagrado Corazón de Jesús, que guarde ese proyecto en su corazón y que sea él quien lo lleve a término. Por eso lo logro no solo, lo logro de nuestro Señor. Entonces, yo todo lo pongo a los pies de nuestra Señora y de nuestro Señor, y si ellos quieren, se da, y si no quieren, yo quedo siempre tranquila. ¿Qué reto tengo? Tengo un reto ahora nuevo, ya acabé con un reto grandísimo, que era este encuentro, pero tengo varios. Pero uno de ellos es que se reúnan el presidente Lula y el presidente Abinader, porque yo sé que va a darse un salto cualitativo impresionante si se reúnen los dos presidentes. El presidente Lula, yo tuve una conversación con él y me dijo que quería visitar la República Dominicana y que lo iba a planear cuando estuviera un poco más adentrado su gobierno, porque necesitaba tomar control de un país tan grande. Yo espero que ya para el año próximo, si Dios quiere, podamos hacer una reunión bilateral de los dos mandatarios. Bueno, señora embajadora, necesitamos ahora hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Ustedes mantengan la sintonía en Opiniones. Gracias por continuar en Opiniones. Conversamos con nuestra embajadora en Brasil, la señora Patricia Villegas, que nos está poniendo al tanto de todas las cosas, todos los proyectos, los avances de la República Dominicana con esta importante nación de Sudamérica. Una de las cosas que siempre las mujeres en todos los entornos, yo creo que hasta escolares, se dice que las cosas nos salen un poco más difícil, embajador, y por eso hemos tenido que ir superando retos, desafíos y desigualdades importantes. En su caso, como embajadora, mujer, ¿qué tan difícil ha sido poder dar estos pasos y lograr estos aportes tan importantes en cuanto a su misión y al acercamiento de estas dos naciones? Mira, Lenis, yo he quedado sorprendida de la receptividad de los brasileños a una misión diplomática dirigida por una mujer. Primero, porque la mayoría de las autoridades brasileñas son hombres. O sea, escasas veces tú vas a encontrar una mujer. Con este gobierno del presidente Lula, tengo que reconocer y conocer que hasta se ha creado un ministerio de la desigualdad racial. Creo que incluso desigualdad en todo el sentido, desigualdad racial y desigualdad en todo el sentido. Tú misma conociste a la ministra cuando estuviste aquí. Es así. Entonces, sí, se han dado pequeños pasos para que las mujeres se empoderen más en altos cargos del Estado. Sin embargo, precisamente por ser mujer y ser la mayoría de los jefes hombres, se me han abierto las puertas mucho más fáciles. Y todo el mundo me acoge con cariño, pero un cariño impresionante y son muy veraces al momento del compromiso y de llevar a cabo la palabra dada. Entonces, por esa parte no me ha sido tan dificultosa. Quizás en República Dominicana la situación sea otra. Y cuando uno no tiene un cargo, o uno quizás no es una persona con una importancia a nivel gubernamental, el trato es distinto. Yo no puedo darte un ejemplo aquí en Brasil, precisamente porque mi cargo es muy respetado en Brasil. Entonces, he tenido una acogida impresionante. Ya en República Dominicana es otra cosa. Nosotros todavía tenemos que romper algunos paradigmas que realmente no funcionan y que no te llevan a ninguna conclusión importante. Pero me ha ido muy bien. Pero reconozco que aquí en Brasil falta mucho para que las mujeres tomen más posiciones en cargos altos. Ellos están dando opinión, pero ellos van a llegar. Nosotros hemos avanzado muchísimo más en eso, Helenis. Es la verdad. Bueno, a pesar de quizás los tímidos avances, sin embargo lograron tener una mujer como mandataria de esta nación. O sea que tienen una experiencia importante donde una mujer ha podido llegar a la máxima posición. Quizás sería replicar o seguir fortaleciendo esta parte. Embajadora, ¿de cuánto es aproximadamente la población dominicana en Brasil? Sabemos que es un país gigante. Quizás no estén todos debidamente formalizados o registrados. Pero en los levantamientos que ha hecho la embajada, ¿de cuántos dominicanos hablamos allá? Según la cifra de la Policía Federal, que es la que se encarga de proveernos la cifra. La última cifra que tuve es de 1,478 dominicanos, que es nada. Es una diáspora, una comunidad pequeña, regada por todo el Brasil. Es casi imposible de tú reunir 200 personas en una misma ciudad, casi imposible, en virtud del tamaño. Y muchos de ellos profesionales muy serios que han llegado a altos niveles dentro de su profesión. También trabajadores simples, personas que conocemos reposteros, choferes, médicos, también que tienen hospitales aquí, prominentes. Señoras que trabajan en cualquier tipo de trabajo. Pero muchos jóvenes profesionales hay. Yo he estado sorprendida de eso. Y personas que de alguna manera u otra la vida los trajo aquí, pero son muy pocos, Lenis. Y eso me ayuda mucho, que yo no tengo el dolor de cabeza del problema migratorio, vamos a decir. Gracias a Dios. Muy bien. Vamos a hablar un poco más de este primer intercambio de negocios, República Dominicana-Brasil, como uno de los proyectos, digamos que pilares de su misión, porque recuerdo que desde que fui la primera vez usted tenía este proyecto en carpeta. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental con este acercamiento? ¿Qué persigue la embajada y cuáles aspectos se pudieron lograr en este primer encuentro? Mira, uno de los pilares del gobierno del presidente Binader es la inversión extranjera directa. Y de hecho, es uno de los requisitos que tiene nuestra cancillería, que todo embajador debe cumplir, de tratar de incrementar las inversiones en la misión que nos corresponde en nuestro país. Básicamente eso es tratar de acercar a los empresarios brasileños y a los empresarios dominicanos a una conversación de negocios, a lo que se llama un business to business talk, de manera que se puedan encontrar y hablar y buscar las formas de generar negocios. Eso fue básicamente el encuentro. Lo que pasa es, Lenis, tú dirás, bueno, pero tan simple. Lo que pasa es que el encuentro en un país tan grande, para que te vayan empresarios de todos los sectores que tú quieres enfocar, pero no cualquier empresario, Lenis, empresarios que realmente pueden ser potenciales inversionistas en República Dominicana, no es tan fácil, en virtud de la magnitud del país. Entonces, logramos eso con muchísimo esfuerzo, trabajando todo el equipo, y fue un tremendo éxito. Entonces, de ahí han surgido cantidades de negocios. Bueno, hoy Viviana no daba vaso. Viviana y Jaime Licarra que decían, Dios mío, esto ha sido un éxito tan grande que no pararon. No pararon hasta ahorita a siete de la noche, que acabaron de conversar con las personas. Y eso me hace sentir muy satisfecha de que realmente comenzamos a quebrar un hielo que había en el acercamiento de ambos sectores, de ambos países. Embajadora, ¿este evento se va a oficializar para ser celebrado cada año, como quizás hasta convertirlo en una feria a futuro, o es una primera iniciativa, todavía no tienen esta parte definida? Mira, la parte de la feria no la había pensado. Tú me has dado una muy buena idea, te agradezco. Gracias. Ya me pusiste un proyecto en carpeta, pero bueno, eso no es tan fácil, Lenis. Pero tú sabes que ya está la idea, el bombillito se prendió. Te agradezco mucho lo de la feria. Me gusta la idea de una feria. No la había pensado. Donde puedan haber exposiciones de nuestros productos y también de productos brasileños. ¿Por qué no? En principio debería ser cada dos años, bianual. Pero no sé, aquí todo el mundo me decía, el año que viene, ¿para qué fecha lo tiene? Vamos a venir con más personas, queremos hacer más. Entonces me quedé ahí con que parece a petición popular que la vamos a tener que hacer el año que viene. Quizás le demos un enfoque diferente, pero yo creo que debe ser siempre en el estado de Sao Paulo, en razón de que es un estado poderoso, es la tercera economía de Latinoamérica. El estado de Sao Paulo es la tercera economía de Latinoamérica. Y la primera es Brasil. O sea, el estado es como un país adentro de otro país. Aparte de que tendrían la facilidad del vuelo directo que usted acaba de comentar, sería también una facilidad para continuar reforzando. ¿Qué otras cosas se pudieran hacer para fortalecer las relaciones comerciales bilaterales entre Brasil y República Dominicana? Bueno, este espejo tiene dos caras, la que tú has visto aquí y la que ahora va a llevarse a cabo en República Dominicana, creo que va a ser en noviembre, estamos preparándonos para eso, de un grupo de empresarios que quieren ir para allá. Entonces, eso va a ser un potencial. Excelente. Esa es la segunda parte de este binomio, como digo yo. Y con relación a la participación, aparte de empresarios, participaron algunos funcionarios brasileños en este evento. ¿Usted recibió el apoyo de las autoridades brasileñas? Sí, claro que sí. El secretario de Turismo del gobierno vino, que es la mano derecha del gobernador. Vino el director de Relaciones Internacionales y Negocios del gobierno. Vivieron del estado de Alagoas, un estado que queda lejos. Vino el director de Zona Franca del estado de Manaus. Vinieron autoridades del estado de Río de Janeiro, de Río Grande del Sur, del estado de Paraná. Vinieron autoridades del gobierno. Vinieron autoridades de Mato Grosso también. Oye, ha sido un despliegue porque toda esa gente no es un carro que viene, Lenny. Tú sabes que es un avión de dos y tres horas. Es así. Mire, embajadora, nosotros estamos muy esperanzados en que se continúen estrechando los lazos de cercanía, de comercio entre República Dominicana y una nación de tanta importancia, una de las potencias del mundo, sobre todo en la parte americana, digamos así. Y le pregunto si hay posibilidad, si usted ha avanzado dentro de estos planes y proyectos, la posibilidad de un acuerdo bilateral entre la República Dominicana y Brasil. Lenny, yo creo como que tú tienes una bolita mágica por ahí que te andas y mojando con una cosa. Te tengo miedo ya. Mira, Lenny, es impresionante. Quizás no sería el tema inmediato para conversar, pero vamos a apostar, Lenny, a un acuerdo parcial. ¿Quién sabe qué tipo de acuerdo de la República Dominicana con el MERCOSUR auspiciado por Brasil? ¿Qué te parece? No, excelente. No con Brasil solo, no, con el MERCOSUR, cuatro países al mismo tiempo. Grandioso. Esperemos en Dios, como usted también la conocemos y sabemos que es una mujer de mucha fe y muy trabajadora, que eso se pueda lograr en el corto plazo. En cuanto a intercambios académicos, culturales, ¿cuáles proyectos están en carpeta o qué hemos avanzado en ese sentido? Bueno, becas tengo, incluso en la embajada, medias becas que me otorgó la Universidad de FACOP, de Baurú, para los odontólogos. Esa universidad es bastante cara y nos dieron el 50%, una media beca para 50 estudiantes. Hemos ya repartido varias a través de la Universidad UNIVE, Universidad Iberoamericana, y queda la embajada todavía en posesión para dar algunas que otras para estudiantes que necesiten. Recibimos hoy dos becas para estudios agrícolas aquí en Patos de Minas Gerais, que es una universidad experta en temas agrícolas que se les entregaron al ministro de Agricultura. Y oferta de becas, Lenny, nosotros tenemos en todo el Brasil, porque es algo que a los brasileños les encanta dar becas, y nosotros tenemos que aprovecharlas un poco más. Muchas se pierden por falta de interés, pero están ahí. Es solamente que pregunten y están las becas, tanto las tiene la MESIC como nosotros también tenemos algunas para dar a quienes entiendan. Ya lo hemos publicado varias veces, en periódicos, en todo, y ya varias personas nos han solicitado, pero todavía quieren. Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso luego de esta pausa, pero antes quisiera presentarles el contenido de hoy en Los Cincomas. ¿Qué les parece? República Dominicana ha experimentado brotes de dengue en las últimas semanas que han puesto de manifiesto la necesidad de vigilar a esta enfermedad. Hoy en Los Cincomas hablaremos sobre el tema. Número 5. Se observa un aumento en los casos de dengue en comparación con el mismo periodo de 2022, a pesar de que la diferencia en el número de casos no es significativa. La demanda de cama en los centros hospitalarios está ejerciendo presión sobre el sistema de salud. Número 4. El aumento de casos ha generado preocupaciones en el sistema sanitario o el Colegio Médico Dominicano, señalando un desborde de internamientos en clínicas y hospitales. Número 3. Se ha hecho evidente un debate sobre la importancia de la atención primaria de calidad en la gestión de enfermedades como el dengue, además de la atención hospitalaria curativa. Esto destaca la necesidad de un enfoque integral en la atención de la salud. Número 2. A pesar de que el dengue es una enfermedad endémica y bien conocida, sigue siendo un desafío cada año. Se enfatiza la importancia de medidas preventivas como mantener la limpieza, eliminar criaderos de mosquitos, usar insecticidas y mosquiteros y fomentar la participación de la comunidad en el esfuerzo de control. Número 1. Esta delicada situación del dengue se complica en República Dominicana por el brote de cólera en Haití, lo que hace que sea aún más crucial mantener un control efectivo y garantizar la atención médica adecuada. Bueno, continuamos conversando con la embajadora Patricia Villegas. Quiero aprovechar para reiterarles la invitación a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Embajadora, hay muchos, usted hablaba de las becas que están disponibles y que muchas se pierden. Las personas que nos están mirando en este momento, ¿cómo pueden recibir esta información? ¿Y cuáles serían los canales de comunicación de la embajada y de los dominicanos con su embajada en Brasil? Mira, nosotros tenemos, Lenis, una consejera para asuntos académicos que se llama Josefina Aracén en la embajada. Ella tiene toda la carpeta de becas que están disponibles, así como el Mesid también las tiene. Si no hubiese alguna beca en específico que una persona quiera hacer en Brasil, nosotros podemos hacer las diligencias propias para tratar de conseguirle a ese estudiante un cupo o alguna ayuda para que pueda estudiar esa profesión que quiere, pero que probablemente no tenga las becas. O sea, los esfuerzos siempre los vamos a hacer. Para eso tenemos todo un departamento encargado de eso, porque es tanto el movimiento que eso tiene, que hemos tenido que dedicar a una persona solamente para eso. O sea, que a través tú, yo, Lenis, cualquier persona que necesite, tú puedes pasarle mi contacto, que yo me encargo de pasárselo directo a la consejera y ella darle seguimiento y ver qué se puede hacer. Pero siempre están las vías abiertas para solicitar ayuda a la embajada. Igualmente, personas que tengan interés a partir de estos eventos de intercambios, digamos que empresariales, de tener asistencia, pueden recibir algún tipo de asistencia a través de la embajada. Y hay una curiosidad que también me gustaría saber, si se ha puesto de manifiesto en este conclave de empresarios y de funcionarios de ambas naciones, ¿cuáles productos quizás pudieran ser más representativos para los brasileños y que podamos nosotros llevar a esta nación? Mira, Lenis, tú sabes que Brasil es un estado muy proteccionista y encima pertenece al Mercosur. Es decir, tiene dos inconvenientes para tener una libertad de aceptación de importaciones de República Dominicana en el Brasil. Es por esto que, como te dije, que tú debes tener una bolita mágica o alguien que te está soplando, que estamos tratando de estudiar la manera de cómo hacer y llegar a un acuerdo, puede ser parcial, con una lista de productos que nosotros podamos traer aquí, siempre que nos afecten la productividad brasileña y que, de hecho, ellos prometieron ser muy flexibles en las decisiones que nosotros tomamos. Tenemos un acuerdo parcial para nosotros poder exportar de República Dominicana, no solamente a Brasil, sino al Mercosur. Por ejemplo, hay algo que nosotros somos muy ricos y que exportamos mucho y que somos pioneros y de los mayores exportadores del mundo, que es el cacao orgánico y el banano orgánico. Esos son dos rubros que nosotros podemos perfectamente exportar para Brasil. ¿Qué otro producto nosotros ya acabado? Podemos traer que aquí, con un acuerdo parcial, pudiéramos liberar un poco los aranceles, los tabacos, los puros. Aquí los puros son carísimos y la producción es muy poca. Nosotros somos conocidos en el mundo por ser de los mayores productores de charutos, como le llaman antes. Otro producto que nosotros podemos traer para Brasil, es decir, exportar, y que aquí no hay casi, de hecho no se encuentra fácil, es el ron. Entonces, ese es otro producto que nosotros podemos traer. Y también ellos pueden llevar la cachaza, que es con la que se hace la caipirinha, que allá no la venden. O por lo pronto no se encuentra tan fácil. Entonces, es una serie de productos que se pueden traer, exportar de República Dominicana a Brasil. Pero también hay servicios que nosotros podemos exportar, así como también productos manufacturados o productos semi-manufacturados. Es todo un renglón que lo van a estudiar ese listado, tanto la Cancillería como la Pro-Dominicana, en unión con los demás actores empresariales del país. Pero la oportunidad, Lenisa, es única. Brasil quiere ser la que nos introduzca en el Mercosur porque ellos ostentan la presidencia pro-témpore del Mercosur hasta diciembre y quieren ayudar a la República Dominicana a entrar en un mercado de Brasil, 216 millones de habitantes, como tú dijiste, pero suma Argentina, Paraguay y Uruguay. Estamos hablando de aproximadamente 295 millones de habitantes. No es fácil venderle a Brasil porque Brasil produce todo. Estamos preparados nosotros para venderle a Brasil porque ya sabemos de las reglas internas, pero nosotros como país, ¿qué nos faltaría para lograr esta hazaña? Mira, nosotros tenemos una limitante de producción en virtud de nuestra capacidad y de nuestra, bueno, de nuestra realidad, nuestro tamaño. Claro, nuestra realidad. Pero nosotros tenemos que prepararnos para competir, competir con productos del Mercosur. Y yo estoy segura, Lenny, que no va a ser tan difícil porque nosotros tenemos muy buenos productos y ellos se han dado cuenta de eso y quieren esos productos aquí. Aquí hay mercado. Nosotros quizás no vamos a poder suplir un gran porcentaje del mercado, pero en algo pudiéramos colaborar. Quizás la demanda sería mayor que lo que podemos ofertar, pero ciertamente como nación nosotros tenemos que abrirnos otros destinos de intercambio comercial definitivamente. Una última pregunta antes de comenzar ya con el tema de despedida. Usted sabe, tiene experiencia en medios, que en televisión y en los medios el tiempo es muy estricto. Yo siempre digo que es traicionero. ¿Cuál es la experiencia desde su vivencia allí de Brasil, su experiencia brasileña, con relación a las políticas de género y equidad en favor de las mujeres? Mira, como hablamos anteriormente, el presidente Lula ha querido dar un espaldarazo y un voto más de confianza a la mujer. Y por eso se creó un ministerio nuevo en ese sentido. Pero también yo me he dado cuenta que se ha nombrado, por ejemplo, la Cancillería brasileña, que es muy tradicional, es una cancillería de muy alto nivel, han nombrado más mujeres embajadoras brasileñas al exterior. Pero no solamente eso, también veo que en el mismo Senado y en el mismo Congreso la cuota femenina también aumentó. Y en los distintos estamentos del Estado se ha incrementado la participación de las mujeres. Yo creo que es una visión del presidente Lula da Silva, es algo que él quiere implementar. Y bueno, él sabe darle su cuota a la mujer. Brasil está dando paso agigantado a eso. Pero vuelvo y te repito, nosotros hemos avanzado mucho más, Lenis, aunque tú no lo creas, en materia gubernamental en ese sentido, porque tenemos 30 gobernadoras, todas mujeres. Y aquí encontrar una gobernadora sería muy difícil. Es casi imposible. Pero ellos están caminando para eso. Qué bueno, qué bueno. Las situaciones que se estuvieron dando en principio, luego del triunfo de Lula da Silva, de hecho en unas contiendas bastante reñidas, que tuvimos la oportunidad de participar, y usted como embajadora también nos representó allí, han bajado ya las aguas, está todo más estable. ¿Cuál es la situación en estos momentos? No, si tú supieras que el Brasil es un país de personas muy pacíficas, los brasileños son personas de mucho jeito, le buscan la vuelta a las cosas, no le gusta gritar. Ellos no son personas de conflicto. Ese hecho aislado no empaña el ambiente tranquilo del brasileño. Pero a nivel de la bipolaridad que existía, creo que ha aumentado por unas encuestas que vi, la aceptación del presidente Lula a nivel nacional es cada vez más obvio. Es el líder del país, es el presidente, y tarde o temprano se va a imponer la figura de un coloso de la política como es el presidente Lula. Pero todavía sigue bien dividida la sociedad. Los brasileños son muy racionales en cuanto a su voto, pero el presidente Lula ha podido quebrar un poco más esa división tajante que existía. Se ha posicionado él muchísimo mejor ahora. Bien, embajadora, una última pregunta. ¿Cuál sería el principal legado que le gustaría a usted dejar a los dominicanos y dominicanas tras su paso por la embajada en Brasil? Mira, yo quiero que recuerden a una embajadora que trabajó por su país, que ama su país, que se entregó por su país y que le duele su país. La embajadora Patricia Villegas de Jorge no vino aquí a más nada más que a trabajar por su país. Y lo he hecho con todo el cariño del mundo y mi equipo se tuvo que poner las pilas con ese punto. Toditos nos sentamos a conversar, nosotros tenemos que colaborar y vamos a trabajar y a caminar la milla extra. Yo tengo un equipo que camina la milla extra y si tenemos que trabajar siete y ocho horas de la noche, todos se quedan muy contentos. Entonces, lo único que yo quiero dejar es que los dominicanos somos trabajadores y que cuando amamos nuestro país somos capaces de darlo todo para llevar a cabo y a buen fin la misión que se nos ha encomendado. Básicamente eso. Excelente. Así concluye nuestra invitada de hoy, la embajadora Patricia Villegas de Jorge. Un honor tenerla con nosotros acá en Opiniones. Muchísimas gracias por su receptividad. Les deseamos muchísimos más éxitos en su misión y que todas estas propuestas se puedan materializar. Muchísimas gracias. Espero verla pronto. Fuerte abrazo. Con Dios, Lenis. Nos vamos a ver pronto. Tú vas a ver que si ya te enterarás, después yo te escribo. Dios mediante. Y gracias a todos, a todos los que te siguen a ti y a tus órdenes siempre. Muchísimas gracias. Un placer a ustedes. Gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la próxima. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.